La vacunación contra el coronavirus que va cumpliendo etapas y eso es una buena noticia. Tal cual, y nosotros siempre nos gusta empezar con eso porque cada vez que ponemos mensajes de nuestros televidentes es lo que más nos consultan. Sí, hay esperanza. Cuando vemos a nuestros compañeros que nos transmiten la llegada de las vacunas... Tal cual. Hay esperanza, se genera esperanza y eso es bueno también, ¿no? Y hay mucha demanda de la gente, algo que al principio no teníamos tanto, quizás había mucho temor, mucha duda y ahora todo el mundo nos pregunta cuándo es el turno para colocarse la vacuna. Así es. Hay un nuevo turno, hay un nuevo grupo y lo vamos a poner en pantalla porque se trata de aquellas personas que tienen diabetes. A ver, ayer arrancó la inscripción para pacientes con diabetes tipo 1 y 2. Básicamente es para la gente que tiene diabetes y es importante que tengan en cuenta que otra vez te van a pedir el certificado sellado y firmado por un profesional médico. No podés esquivar esto, o sea, no podés inventarte que tenés diabetes, básicamente. Por lo tanto, tenés que adjuntar el certificado médico, como te decía hace un ratito, y además presentarlo al momento de la vacunación. Atención con esto, porque lo están pidiendo. Vos ingresás al lugar y te dicen, ¿usted por qué viene? Y yo tengo más de 60. Bueno, avance. Y usted, ¿por qué tengo diabetes? Muéstrame el certificado. Porque si no, no hay ningún control por parte del gobierno y se inscribe todo el mundo y ya sabemos lo que pasó con el tema de la obesidad. Igual, perdón, Agu, pero si no tenés el certificado y no lo adjuntás, no te permiten avanzar en el trámite. Te digo, porque lo hice la semana pasada para un pariente que tiene obesidad y si no adjuntás, no podés avanzar. Directamente. Después te lo piden igual, pero tenés que adjuntarlo una vez que te metés a esta página, que es muy simple, en definitiva. Sí, es muy simple. El procedimiento es el mismo para todos. Te metés en esa página, vas a buscar la categoría que te corresponde. En este caso, si son pacientes con obesidad o con diabetes, sí o sí te pide el certificado. Y el resto es exactamente igual a como fueron, con los mayores de 70, con los mayores de 60. El procedimiento es muy sencillo. Una vez que lo haces, simplemente te quedás esperando el turno que te va a indicar el día y el lugar a donde tenés que ir. Un detalle, aquellos que no tengan el mail, porque te pide un mail para después enviarte el turno. Exacto. Bueno, recurren al mail de algún conocido que puede estar atento a recibir justamente día y hora en el cual le será indicada la vacunación. Tal cual, y que lo puede chequear todo el tiempo. Un detalle que nosotros queríamos compartir con ustedes y vamos a pasar a la otra información. Tiene que ver con que ayer, comentándole esta información que muchos lo estaban esperando, nos decían, si yo tengo diabetes pero acabo de tener coronavirus. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que si tuviste COVID debes esperar 90 días desde el momento en que te dieron el alta. Y ayer le preguntábamos a Iris Aguilar por qué se tiene que esperar 40 días. ¿Qué nos explicó? Que se supone que en los próximos 90 días vos estás inmunizado porque acabas de tener coronavirus. Con lo cual te están pidiendo que esperes, digo, esa cantidad de días para después inscribirte y que no le quites ahora el lugar a otra persona que no haya tenido coronavirus. Que no tiene, tal cual. Que voy a tener este anticuerpo. Tal cual. Otra información que nos pasaba ayer también Iris Aguilar, que siguen inscribiendo a los profesionales de salud mayores de 60 y 70 y pacientes con obesidad. Estas inscripciones no se detienen. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto, Tano? Porque hay quienes al principio dudaban y ahora no. Incluso con los mayores de 60, ¿sabés qué nos dice Iris? Hemos terminado dos veces con el listado. Pero terminamos con el listado y cuando vamos a actualizar tenemos a una gran cantidad de... En buena hora. Hubo una campaña feroz en contra de las vacunas que tuvo un efecto lamentablemente muy negativo que se está revirtiendo y eso es muy bueno. Tal cual. Y este detalle que me parece muy importante para celebrar también. Sí, porque le has puesto a Tenti. Ya cuando le pones a Tenti ya es como una instancia superior. Me gusta la Tenti porque me parece que nos genera optimismo. Sobre todo porque hay muchos que han recibido la primera dosis de la vacuna Sinopharm. Hay docentes, hay mayores de 60, hay profesionales de la salud, hay fuerzas de seguridad. Es un grupo bastante variado, digamos, aquellos que recibieron la primera dosis de la Sinopharm. Desde hoy van a ser convocados para recibir la segunda dosis. Atenti. Si no aparece como Sinopharm, aparece como... Como Verobac. O Verosal también decía ayer, o Verosel, perdón, decía ayer Iris Aguilar. Para que lo tengan en cuenta. Tal cual. Pasamos a la última información que tiene que ver con las gestiones que comenzaron ayer desde el Ministerio de Salud de la Nación. Estuvo Carla Bisotti y Cecilia Nicolini en contacto con distintas autoridades, tanto de China como de Israel. También con Oxford y AstraZeneca. Pero yo le quiero decir que esto es lo oficial, lo que se comunicó ayer de forma oficial. Después hay otra información que habla de que efectivamente hubo reuniones con Oxford y AstraZeneca por dos cosas muy importantes. Para reclamar las vacunas que nos deben, mándennos 22 millones de dosis. Y además para proponerle a esas autoridades que la fabricación total de la vacuna se produzca en nuestro país. Hoy se hace el componente activo aquí en Argentina, pero se envía a México. Ahí se termina y debería volver, cosa que no pasó. Lo que ofrece Argentina ahora es hacer todo el proceso aquí en el país. Absolutamente todo el proceso, todavía no hay respuesta. E insisto, esto no se ha comunicado oficialmente por parte del gobierno de la Nación porque siguen las tratativas. Sí se comunicó esto, que ayer hubo un encuentro y hubo conversaciones con autoridades de China e Israel para tratar también de realizar distintos trabajos en conjunto. Sobre todo para la elaboración oportunamente de la vacuna Sinopharm, que es la China, aquí en nuestro país. Por lo tanto se avanzó en el intercambio de información y en los procesos de adecuación de insumos y control de calidad. Es un proceso lento, pero es un proceso que está avanzando para que eventualmente, seguramente el año que viene Tano, tengamos la fabricación de vacunas, de distintas vacunas en nuestro país. Bueno, vos fijate que ayer incluso lo decía Iris Aguilar y todo pareciera, yo quiero siempre buscar un poco de esperanza en todo esto, que hay que pasar este invierno. Sí. ¿Por qué? Porque después la situación tiende a regularizarse en cuanto al suministro de vacunas y por lógica va a disminuir los contagios, como ya está comprobado en Israel por suerte, y se irán adaptando las vacunas a la cepa, es algo muy similar a la gripe, hasta vaya uno a saber cuándo. Digo esto porque sabemos que nos han explicado el comportamiento del virus, nadie lo tiene claro, puede mantenerse por el resto de nuestras vidas, pasar a ser un virus más de los que circula habitualmente o desaparecer. Tal cual, entonces pareciera que hay que bancar este invierno.